la posición del rival que intimida, tocan hacia el centro, el balón hacia atrás recupera Soto que detiene perfectamente con pierna izquierda y avanza por el sector de esta, toca hacia el frente, puede ser el disparo golazo goooooooool goooooool aparece Tristán Martínez de media distancia visitante te pega ahora por la derecha tratando, tratando de buscar el empate, tratando de penetrar atrás, viene el impacto, golazo goooooool de Tuxetel de Tuxetel es Alan García el que impacta de pierna izquierda al ángulo así como cayó el primero, el árbitro que lleva la ocarina al silbato, vendrá el disparo es noooooooool aeeeeee aéhhhhhh aaaaaaah aóoooool aérethio ae ¡oaaaah ee-e- trzeba! Gracias por ver el video.